No, ¿cómo? Para que no entres lo que se cerra la puerta y a prenderlos Ok, ¿qué va a pasar hoy? Cuéntanos Hoy Fueron tus 101 días de escuela y miren le hice una camisita así como con puntos y dijo que era la única que llevaba puntos azules Sí, igual se me manchó y se me borró Ok, ¿qué va a pasar hoy entonces? Ok, hoy lo que va a pasar será por 24 horas aquí en el cuarto encerrado para cambiarme con esto ¿Y por qué te vas a poner ese vestido? Por la bici Cita Es decir, porque voy a tener una cita y tengo que echar Es un baile de papá e hija el que vas a tener hoy, tu primer baile de papá e hija en la escuela Ajá Entonces se va a poner este vestidito que le regaló Rosy Ajá, que este da bolteretas y se abre todo Ajá Entonces se lo va a poner y la voy a arreglar ahorita, la voy a peinar más que todo Y la voy a cambiar, así es que manos a la ojo Hola, hola chicas, me siento muy feliz por el baile Yo me cambié, miren, me malesté con el vestidito y ahora estoy bien bonita Ajá, así que me amos Y en verdad me veo bien bonita y feliz Y me van a ver el primer baile Nos vemos Mami Ay, no, mira, solo mami Mami ¿De ir al baile? Mami Mami ¿Qué pasó? Está bien tarde, mami Mami Está bien tarde, ya estuvo de ir al baile ¿Estás lista? No Ay, ya me metiste a la niña Sí Bye ¿Sola esto? ¿No va a llevar café? No, solo eso Bye Bueno, y como no les había contado, este espacio, como Josefa me estaba preguntando, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno Ay, se me cayó mi teléfono Oh my God, gran porrazo que dio Miren las muñecas de magia Pues, bueno, les cuento que por el momento tenemos acá los juguetes de los niños Mami Se convirtió en el cuarto de juegos de los niños Y como Angelito y yo estamos solos Vamos a jugar acá un ratito Hoy me la pasé toda la mañana ordenando Ordenando aquí Bueno, no toda la mañana, sino que Hola, Angelito Besito a mamá Teléfono Teléfono, muy bien Teléfono ¿De quién es el teléfono? No todo el teléfono No todo el teléfono ¿De quién es el teléfono? No todo el teléfono Mira ¿Qué color es este? Naranja Naranja ¿Qué color es este? Azul Azul ¿Qué color es este? Verde Verde ¿Qué color es este? Amarillo 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 ¿Y qué color es este? Cerrado Morado Cerrado Muy bien, Angelito Por ahí a tirar el teléfono ¿Y este qué color es? Amarillo No, este no es amarillo ¿Qué color es? ¿Qué? Rosado Cerrado Muy bien, Angelito Ahora las letras Vamos a ver dónde están las letras Y pues bueno, como les digo Me voy a poner aquí a jugar con Angelito Muy bien ¿Qué letra es esta? A Tenemos por aquí Algunas cosas del Bueno Todos los juguetes de los niños están acá Miren, ahí está la cocina de May La casita de muñecas Este que se lo regaló la maestra Mami ¿Qué color es ese? Mi ¿Ah? Mi Celeste Celeste Muy bien Ajá Dos Tres Cuatro Este va a romper el piso Cinco Cinco Seis Seis Muy bien Y pues nada, chicas Aquí es Le comentaba a Josefa Les estaba diciendo Que le comentaba a Josefa Me preguntó Una de ustedes ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Bueno ¿Qué color es ese? Ojo Rojo Ahí lleva otro ¿Qué color es ese? Naranja Naranja Muy bien Mami ¿Qué color es ese? Verde Verde Ahí está otro ¿Qué color es ese? Verde Rosado Rosado Muy bien ¿Qué color es ese? Gris Muy bien Ahí está otro ¿Qué color es ese? Azul Azul Muy bien Bravo Ahora los números Uno Uno Total Bueno Bueno le decía A ver si este me deja terminar Que acá Queremos poner un seccional Un seccional pequeño Muy bien Angelito Y acá Vamos a poner Si Dios permite Una televisión Aquí como enfrente del seccional Y vamos a ver si decoramos acá bonito Para que sea como un mini playroom Donde podamos ver películas O jugar con los niños Y pues pasar un bonito tiempo en familia También cuando vengan mis sobrinos Y pues sí Todos los niños de la familia Que tengan acá un espacio bonito En el que ellos puedan estar Quizás pondría una alfombra Quizás sí Quizás no Una alfombra quizás pequeña Pero estos son los planes Para este cuarto Yo sé que no les había comentado No les había dicho El otro día Que les subí el video Y me dijo Y pues una de ustedes Me dijo Que no les había dicho Que iba a ser acá Y pues sí No tenía muy claro Lo que iba a ser Pero Por ahorita Es el cuarto de juegos De Angelito Y de May Y me gusta Porque Yo estoy ahí cocinando Y ahí están acá Sí mi amor Va Díganle un número Pues Vamos a ver los números Los números ¿Qué número es este? Uno Dos Tres 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 Ajá Seis Sí Tres Siete Ocho Ocho Nueve Nueve Y diez Angelito Angelito Muy bien Mi amor ¿Qué es esto? ¿Qué letra es esta? A ¿Y esta? P ¿Y esta? T ¿Y esta? T Muy bien Muy bien Excelente A Tres Muy bien Tres No, esta Tres Y Mami Permíteme Permíteme Sí Ahorita te veo Bye 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 Titi ¿Vó? ¿No te veo? Ya va a venir Sarai Vale, sigamos ¿Qué letra es esta? E No, esta C No, Angelito J T T T K L L M T N L O O P P P Muy bien T Q R R S S T T U U D V W W W X X X X Y Y Z Muy bien Angelito Bravo ¿Qué más hay? Los números Uno Uno Dos Dos Tres T T T T T T T T T Mira, ahí viene Sarai Mira, mira Anda, anda, ven Ahí viene mi sobrina Que se va a venir Aquí Ahí viene Sarai Ahí está Ahí está Ahí está Titibón Ven Me siento de las suyas Ahí anda Sarai Entonces me gusta porque puedo tenerlos como controlados Pueden estar bajo mi vista Y eso me gusta Me gusta, me gusta Un punto del controlito Y ¿Qué les iba a decir? Esperen Oh chicas, les quiero mostrar que nos llegó un filtro Que habíamos estado queriendo pedir desde hace ya ratos Este es para la ducha Lo vi en TikTok Y supuestamente ayuda para Muchas cosas Para la piel Para el cabello Para ponerlo en la ducha Entonces Ángel lo va a estar poniendo quizás este fin de semana Y ahí les voy a estar dejando el link por si a ustedes les interesa Yo lo compré principalmente por Myleny Porque Myleny sufre de estema Entonces Este filtro según sirve para huelar agua caliente Que bloquea el cloro Reduce la hidratación para la piel Reduce la hidratación del cloro Y revitaliza la ducha O sea como que va a ser más rico bañarse prácticamente Esta Aquí están los beneficios Miren Y les voy a estar dejando como les digo el link En la descripción del video Ok Voy a comenzar a cenar un poquito aquí Uy casi se me caía un vaso de vidrio que tengo Creo que ya vino mi amigo Myleny ya se quiere venir Porque ya le mandé una foto que está quizás ahí Y dijo que ya iba a venir Entonces ya casi viene la niña Y ya es Myleny Vale entonces ya les voy a mostrar a ustedes lo que yo recibí de Shein Este mes de febrero Yo estaba esperando este paquete porque Quería ver si me ponía algo especial para mañana La mañana es sábado 11 de febrero Y vamos a ir con mis cuñados Mis conjuñas A celebrar el día del amor y la amistad Nos vamos a ir en pareja Vamos a hacer un date Una cita en parejas Y mi hermana nos va a hacer el favor de cuidarnos a los niños Creo que también va a venir mi hermana a estarse con ellos ahorita Mientras nosotros vamos Y les voy a mostrar pues Lo que pedí Ah, esto ya me acordé que es Este es como un vestido Ay, miren que hermoso está Este vestidito para ponerse con una chaquetita Me encanta Miren trae Este lo pedí con esa intención Trae un corazoncito ahí Y es de telita de algodón Está súper bonito Este es en talla M Y parece que está flojito A mí me encantan Los vestidos que queden así Flojos Me gustan mucho A mí no me gusta andar así como apretada Que se me mide todo pegado Me gusta mucho cuando la ropa me queda flojita Así medio hippie Hippie toma Así ¿Qué se parece? Ya le vi el corazón ahí ¿Qué será? ¿Es un vestido también? Ah, sí Ese es otro vestido Y es manga larga Miren este es negro Ay, este está súper lindo ¡Hola! ¡Mira mami! ¡Me regaló una rusa a mi papi! ¡Oh my God! ¡Qué bonito! Me gustó ir al baile ¿Te gustó? ¿Te divertiste? Hubiera sido otro También vamos a tener En la cita tú y yo Hola Hola tía Hola tía Hola tía Tía Sarai le va a decir Mira, te pongo esa rusa en un lugar Sí, pero no tú es rocera ¿No en la mía? No ¿Por qué? Porque luego me mueven que me muevo A tú quieres un especial para ti Mira, tía Sí, ok No, mai Un besito, un besito Que mai quiere un especial para ella Entonces hay que agarrarle un especial No, porque está muy larga la rama ¿Y cómo le fue? Bien ¿Comieron? ¿Ya comiste? No, no comieron Pero no bailamos ¿No bailaron? No No, qué bueno Mi papi no me quiso tomar fotos No te quiso tomar fotos Yo tengo ahí un montón de fotos Que te tomó tu papá Y yo quiero más fotos ¿Vas a jugar con Sarai? ¿O quieres que le ponga ya la pijama? Sarai anda con pijama, ¿ya? No ¿Por qué andemos cómo? Oh, sí, esta vez No, mira Títame los zapatos Títame los zapatos Títate los zapatos Ahí está afuera Aquí anda buscando los cientos Ahorita acabo de caer Por aquí está que estaba enseñándole ¿Entonces no lo ha comido? No, no, no No, 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 no ¿No comiste para ellas? Yo pensé que me iba a hacer ¿Por qué? Sí, yo no he comido ¿Qué le haces en este? Mi amor, eso no es nada Macarrones, ¿le dieron? Sí, mi amor Un cubo Una cervecita Mira, ¿te gusta este que está comiendo? No va Vean Hice guacamole Ahora para cenar Y unas quesadillas con carne Y obviamente quesadilla Entonces aquí está Eso es lo que vamos a cenar Miren Unas deliciosas quesadillas con guacamole Sara ahí está comiendo Y Angelito ahí está esperando comer más ¿Qué estás? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? You better be there when I shake Watch me rockin' If I can't stop If I should fall Just go ahead Go and catch me, baby Ooh I live it That's my true, true world True to all Ooh I love it Crank it up Yeah, yeah, yeah Turn it up Turn it up On a higher level Turn it up Turn it up We got this Alright ¿Qué está colocando en el proceso? ¿Qué está colocando en el principio? Siempre vamos a ver A jugar con las niñas Vamos a ver Vamos a jugar con las niñas How do you reckon? Que no ¿Qué pasa con el partido? ¿Qué pasa con el partido? ¿Qué pasa con el partido? ¡Suscríbete al canal!